Mayas del ZLN llevan semilla anticapitalista a Europa Con la finalidad de llevar un mensaje anticapitalista a una veintena de países europeos, el Escuadrón 421, conformado por cuatro mujeres, dos varones y uno autroa, representante de la comunidad LGTB 421 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ZLN, partieron el domingo 2 de mayo de las playas del Caribe Maya para iniciar la travesía por la vida, capítulo Europa, que realizarán en barco y durará alrededor de un mes para llegar en junio a las costas del viejo continente, en donde el objetivo será difundir el mensaje de igualdad y respeto hacia los pueblos originarios del mundo, acompañados por cinco marineros de Alemania y Colombia como tripulación. Los siete integrantes del Escuadrón provienen de diferentes comunidades mayas de Chiapas, como Lupita, quien es Xotzil de 19 años de edad y quien ha sido coordinadora local y regional de jóvenes y se preparó durante seis meses para ser delegada y desempeñarse como tercia compa en la travesía por mar. También viaja Carolina, una joven celtal de 26 años de la selva lacandona, y Jimena, de 25 años de origen chol. Ambas son comandantas de la Dirección Político-Organizativa Zapatista. También Yuli, de 37 años, quien es Tojolabal y promotora de educación y coordinadora del colectivo local. Los dos varones que viajan son Bernal Tojolabal, de 57 años y padre de 11 hijos, quien ha sido miliciano, maestro de la escuela zapatista y miembro de la Junta de Buen Gobierno, así como Darío, quien asume la coordinación en esta travesía y quien es chol del norte de Chiapas. Con 47 años de edad, él es padre de tres hijos y es comandante en la Dirección Política-Organizativa Zapatista. De acuerdo con el vocero del ZLN, el subcomandante insurgente Moisés, parte fundamental del escuadrón es Mari José, Tojolabal de 39 años y miembro de la comunidad LGTB, quien se ha desempeñado en el área miliciana y de promotoría de la salud y educación y quien será la primera persona en desembarcar para iniciar lo que los mismos zapatistas han llamado en alusión a la invasión europea de hace 500 años, una nueva invasión, pero con fines pacíficos y reformadores. Así que la primera planta que se posará sobre suelo europeo, si se los permiten en el viejo continente, no será la de un hombre, tampoco la de una mujer, sino la de uno a otro a miembro maya del ejército zapatista de liberación nacional. La caravana ha causado conmoción en toda Europa y muchas personas esperan su llegada, por lo que su trayectoria es seguida por medios de todo el mundo, quienes asistieron a despedir la embarcación a Isla Mujeres, en donde el subcomandante Moisés habló sobre el objetivo del viaje, destacando que es necesario para sembrar una semilla de vida en Europa, debido al reto que significa luchar actualmente por la vida, exponiendo que si no nos organizamos mujeres y hombres, tanto del campo y de la ciudad, el capitalismo voraz y desenfrenado que existe nos va a destruir a todos, porque es un sistema que no respeta a la madre naturaleza y es causante de todos los males que actualmente padecen millones de personas, quienes viven en pobreza extrema. Proyecto Bactun informa.